Música Ser Pilo Paga continúa, los pilos y próximos bachilleres de escasos recursos celebraron la decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de seguir con el programa anunciando la segunda fase, Ser Pilo Paga 2.0 Con 11 mil cupos, 11 mil, es decir mil cupos adicionales a los que tuvimos en la primera versión, al igual que la convocatoria inicial, los nuevos pilos no pagarán ni un solo peso, solamente tendrán una condición, que se gradúen de la universidad Yo pienso que está muy bien que cada vez el gobierno se preocupe más por la educación, no solamente hacia las poblaciones mayores, sino también hacia los nosotros que somos los que no podemos pagarnos unas universidades costosas En la nueva convocatoria habrá un capítulo especial para los futuros profesores del país Tres incentivos, doble programa, formación en un segundo idioma e intercambios nacionales e internacionales Pero, ¿qué piensan los pilos de esta nueva oportunidad? Pues eso va a ser muy importante, que se motive a los nuevos pilos a que sean profesores y que todas esas capacidades que tienen y todo eso que han aprendido, pues también lo tengan más generaciones El 17 de octubre se conocerán los nuevos 11 mil beneficiarios de este programa, que son parte del 7% de estudiantes mejores del país y se sumarán a los 10 mil que ya hacen realidad sus sueños en las mejores universidades de Colombia Ser Pilo Paga ¡Gracias! ¡Gracias!